8 por 8, eh Aquí está, eh 3, 2, 1 Tiempo Fuerte, Fred Fuerte, fuerte Este boludo de mierda y la batalla no lo va a pasar Sabes por qué boludo de mierda Vas a pasar, porque es la última vez Boludo, me toquearon pa Porque fueron diferentes Eran quien salía Ni que votaron, ni los rapían los días Ni de la semana, ni de los años Boludo de mierda Ahora que me trajo mi palo Me parece que en la rima Vos está medio resentido No me importa, me chupa un huevo El contenido, lo que digo No me importa si te han tongado Me chupa un huevo, todo está lo mismo Yo había pasado Me rimo y me paro de frente No me importa, no sé cuántos 8 por 8 Pero me paro de frente de una Y me rima como bien y como ninguna De una y pasa Sin motivo Ey, vos, tú sabes que te voy a asesinar Nunca tu resentido te vas a acostar Porque en la cuna, boludo Vos quedas ya hoy día en la cuna, boludo Vas a tener que dormir en paz Porque nadie te despierta Ni tu princesa azul Porque ahora ya que sos varón No te despierta ni un ataúd Porque boludo de mierda Vas a tener que rasguyan Para que tus sonidos, boludos Empiecen a despertar Ey, mi sonido siempre Seguramente que va a sonar Mucho mejor que el tuyo Y que se pongan los demás No me importa si sueno O me puedo yo trabar Me de igual Me presento a los huevos Voy a poner Me voy a dar A contar Mi estilo puede mostrar A la gente como lo hago Seguro le voy a enseñar Cuando vos lo hagas igual Sí, sí Oh, sí Yo me llevo a ser igual como vos Me corto un huevo Va a poder competir Hace a pasar lo mismo que el debo ¿Qué dijiste? Que vas a enseñar Entonces un mal profesor Puto, el que tengo frente acá Se nota que me estás diciendo Profesor Admitiendo que yo debo Yo soy mucho mejor El chile de la tata Está mostrando por acá Ya perdiste Lastimadiste Nada más Otro más, otro más Cuatro más Cuatro más Ahí, ahí, yao Ya, yao, yao Tres, dos, uno Tiempo Parece que a Fred No estoy destruyendo Miren, tranqui Como este es tu loyo Estoy haciendo De él me estoy Pues deshaciendo Contribuyendo Y mi rap Admitiendo Es lo último que te faltaba Voy a matarte Todos los años No voy a hablar de tus manos Boludo de mierda Si te gano Te vas al baño Pero ahora te vas a ir Al alto, boludo A comerte una empanada Llena a tudo No hablo de mi queso Pero tú no te gusta La aceituna Ahora cómetelo al peludo Última Tiempo 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 No sé qué hijo de puta No sé qué mierda peludo No nombrás Sin tercero hijo de puta Nunca pudiste pasar Te puedo decir Y la rima te va a matar Y seguro de vuelta Te voy a ganar Y esta vez voy a admitir Y esto también lo vas a ver Que Tongo Seguro Pues no va a ser De frente Todo lo van a ver Que de frente Yo me superé Tiempo Un abrazo para Fred